No entres en pánico, horror. Tú y un grupo de amigos van de excursión a la casa de la abuela, pero las cosas dan un giro imprevisible y se pierden en el bosque. 11.53 pm. Tú y un grupo de amigos están en un viaje por la carretera para visitar a tu abuela, pero las cosas van mal. Oh, por fe vamos a ir a visitar a la abuela. Espero que no pase nada malo en este viaje. ¡Eh, pero qué es eso! ¡Cuidado, Sergio! ¡Eh, pero qué pasó! ¡Que me rompieron el auto! ¡Eh, pero qué acaba de pasar! ¡Oh, pero qué es eso! ¡Por qué apareció un portal! ¡Que apareció un señor vampiro! ¡Corré, Juan, por favor, que nos va a atrapar el vampiro! ¡Pero qué es esto! ¡Que yo solo quería venir a la casa de mi abuela! ¡Pero qué apareció ahí en pantalla! Juan, ¿estuviste jugando con la ouija otra vez? Que te dije que no teníamos que despertar a los espíritus. ¿Por qué siempre me hacés lo mismo, primo? ¡Oh, oh, oh! ¡Que acá hay una cabaña! ¡Que nos podemos meter adentro! ¡Señorita, suelte el palo y entra a la cabaña, por favor! ¡Que nos van a tirar de las patas! ¡Que no podés entrar acá adentro, monstruo! ¡Vamos, que les arropo a la puerta en la cara! ¡Fiu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sí, Juan Carlos! ¡Ahora me podés explicar qué pasa! ¡La cabaña debería ser un lugar seguro por ahora! ¡¿Cómo que por ahora, Juan Carlos?! ¡Que yo no quiero que me tiren de las patas! ¡Vamos a tapar las ventanas para que no entre! ¡Pero qué buena idea que tenés, Juan Carlos! ¿Y de dónde saco ma... ¿What? ¿Pero de dónde están sacando las maderas estos muchachos? ¡Que las tenían adentro del cabuz! ¡A ver, Cersu! ¡Hacés fuerza para tapar la ventana! ¡No! Bien, eso debería protegernos hasta la mañana. Que sos re inteligente, Juan Carlos, ¿eh? ¡Ah! ¡Pero no tenemos comida! ¡Que me estoy muriendo de hambre! Muy bien dicho, Cersu, que yo también tengo hambre. Agarré la comida del auto antes del choque. No hay problema. Ah, pero que este Juan Carlos es súper inteligente al final. ¡Vamos, familia! ¡Vamos a ir a sentarnos! ¡Que tenemos que comer nuestra cena! ¡Oh, pero señorita! ¡Qué facherita que está el día de hoy! ¡Pero qué! ¡Que me trajeron frijoles para comer! ¡Que es un asco esto! ¡Eso es todo lo que tenemos! Si tienes hambre, vas a tener que comerlos. ¿Y por qué mejor no te comemos una pata vos, Juan Carlos, eh? Que seguramente que son más ricos que estos frijoles. ¿Vieron? Los frijoles no estaban tan feos. ¡Que tu cara está fea, Juan Carlos! ¡Dale, dame la pizza! O no sé, si tenés un helado o algo así. Hay bolsas de dormir en la otra habitación. ¿Pero qué? ¿Cómo que bolsas de dormir? ¡Que ya me mandan a mimir! ¡Que no hicimos nada hoy, Juan Carlos! Señorita, ¿puedo dormir en esa bolsa de dormir que tengo un poco de frío? Voy a quedarme despierto por un rato para protegerlos del monstruo. Ah, ¿pero qué? ¿De repente Superman este señor o qué? Que nos va a proteger durante la noche. ¿Eh? ¿Pero qué fue ese ruido? ¡Todo el mundo! ¡Despiértese! Señorita, ¿qué pasó? Que hay un monstruo que yo la defiendo, ¿eh? Que tengo la espada 3000. ¡Wow! ¿Pero qué pasó con este lugar? ¿Pero qué pasó, señorita? Que yo no hice nada mal... ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Entró el monstruo? ¡Ay, no! No me de... ¡No! ¡Que entra el monstruo! ¿Pero qué es eso? No pasa nada, muchachos. Que yo tengo la espada que es para darle un beso al monstruo. ¡No! Espero que le gusten mis besos, señor monstruo. Pero deje de perseguirme, monstruo. ¡Toma esto! ¡Y toma esto, monstruo! ¡Ah, que me están sacando vida! Señorita Anastasia, ¿dónde está? Que la vengo a salvar. ¡No! ¿Pero qué? ¿Que mataron a Anastasia? ¡No! ¡Dale! ¿Qué hora nunca voy a conseguir novia? Espera. ¿Dónde está el amigo? ¿Qué amigo? ¿Están hablando de Juan Carlos? Juan Carlos, ¿estás por acá? No lo veo desde hace mucho tiempo. ¡Que Juan Carlos es el monstruo! ¡Con razón que desapareció! Muchachos, les tengo... ¿Tengo que decir que hay un monstruo en la casa? ¿Qué fue ese grito? ¿Chicos? ¿Escucharon eso? Espero que sí, porque si no nuestros compañeros están... ¡Que nos toparon las puertas! ¿Que no podemos salir ahora? El monstruo bloqueó la entrada. No pasa nada, Cerso, porque tengo... ¡Mi super espada 3000! ¡Vamos, muchachos, que tenemos que romper la puerta! ¡Que vamos a ir a rescatar a Juan Carlos! ¡O ver si por lo menos se transformó en un monstruo! ¡Anastasia, que voy por vos, querida! ¡Y vamos, que rompimos la puerta! ¡Que somos libres! ¿Eh? ¿Pero por qué hay un viejo acá? ¿Qué está haciendo este viejo sentado en el campamento? Señor viejo, ¿vió un monstruo que medía como un metro y medio? Tenía un montón de pulpos en la espalda. ¿Y apestaba más que usted, señor hombre viejo? Podría preguntarle a los mismos a ustedes, niños. No es seguro aquí. ¿Pero qué sabe este señor? ¿Vio a nuestro amigo o al monstruo, señor viejo? ¿Te puedo dar una pista de dónde pueden estar? ¿Que este señor viejo sabe algo que yo lo sé? Toma asiento, que te voy a contar una historia. No, dale, que el señor nos va a contar toda su vida, ¿no? Te voy a contar la historia, pero debes rellenar los espacios en blanco para completar la historia. ¿Pero qué? ¿Que tú que escriba yo la historia del señor viejo? Que no tiene ni memoria. Primero, necesitamos darle un nombre a la historia. Ah, que vamos a elegir nosotros. ¿El encantado hotel? ¿Tribago? Era hace una vez en un lejos. ¿En un bosque lejos? No sé que estamos en un bosque. Vivía un valiente. Oh, caballero, que yo soy un caballero, señor. Una noche oscura y tormentosa. Decidieron explorar el viejo. ¿La vieja mansión en las afueras de la ciudad? Cuando entraron, sintieron un escalofrío correr por su... ¿Culo? ¡Ah, no! ¡Que de ese cuello! De repente, escucharon un... ¡Miau! Que esta historia sea de hacer tan terror, señor. En la tenue luz, vieron un par de brillantes... ¿Narices mirando hacia ellos? Que capaz que era Voldemort y le brillaba la nariz, no sé. ¡El fin! Un Oscar y un aplauso para el señor viejo, que se acaba de sacar una historia de su cabús. Pero, ¿qué acerca de nuestro viejo hombre viejo? ¿Nos vas a decir algo que sea verdad? Oh, sí. Debería fijarte el árbol que está atrás del río. ¿Árbol? ¿Río? Pero, ¿por qué no empezaste por ahí, señor viejo? Que sabías todo este tiempo. Ah, que este es el río, ¿no? Que tenemos que pasar del otro lado. Pero, ¿qué no pasa nada, Cerso? Que nosotros somos gimnastas profesionales. Mirá cómo salto esto sin hacer esfuerzo. Oh, ah, oh. Ah, ¿y que tenemos una casa del árbol? Dale, que yo siempre quise tener una casa del árbol. ¿Eso es caca? ¿Por qué hay un rastro de algo marrón que entra dentro de la casa? Que el monstruo parece que se estaba haciendo en sí. May llenó. ¿Dio qué? ¿Asco? ¿Y eso? Comprueba el laberinto. ¿Laberinto? ¿Pero que no vemos ningún laberinto por acá? ¿Y que tenemos una llave inglesa como en Piggy? Quizás ahí es donde está nuestro amigo. Vamos a revisarlo. Sí, Cerso, lo que digas. ¿Pero por qué nosotros siempre tenemos que ser los héroes? Que no puede ir alguien más a buscarlo. Ah, no, que estoy solo. ¿Pero qué? Que estiraron todo en la pata. Bueno, Cerso, un hombre tiene que hacer... ¿Loco, un hombre tiene que hacer? ¿El viejo? ¿Dónde se fue el viejo? Bueno, menos mal que tengo mi espada Super 3000 en la mano. Juan Carlos, ¿estás por acá, Juan Carlos? Que tengo tu corejo Pepito, Juan Carlos. Y para acá, hoy le voy a arrancar su cabeza. Uh, que hay más camino que está marcado acá en el piso. ¿Pero qué es esto? Dentro del ático se encuentran las respuestas a sus preguntas. No, pero ¿qué? Que Juan Carlos era un vampiro. Que había dos ataúdes ahí. Oh, oh, que esto no me gusta nada, chicos. ¿Y por qué ahora me mandan al ático? Si recién me mandaron al laberinto. Ah, ¿qué? ¿Por qué se abrió eso solo? ¿Por qué se abrió el ático solo? Juan Carlos, ¿me estás haciendo una broma o algo? Oh, eso fue fácil. Parece que la puerta del ático se abrió. Pero que no te da ni un poco de miedo, Cerso. No preguntás quién abrió la puerta del ático. Que cómo se va a abrir solo, al menos que haya espíritus acá adentro. Juan Carlos, ¿estás por acá adentro, Juan Carlos? ¿Dónde estás, compañero? Ah, que tenemos la llave gris. La llave de Piggy. Solo espero que no haya un cerdo endemoniado ahí adentro. Eh, pero Cerso, ¿por qué me estás levantando el dedo? Que me estás haciendo el símbolo ese que no voy a hacer para que no me desmoneticen el video. ¿Pero por qué me levantás el dedo, Cerso? Si yo solo te estoy ayudando. Bueno, vamos a meternos adentro. ¿Pero qué pasó? Que desaparecieron los árboles. Que me rasusté. ¿Y podemos abrir acá abajo? ¿Nos vamos a meter en el sótano? Vamos a ver si se abre. ¿Cuánto te apuesto que se va a abrir, Cerso? Porque esto es un juego y siempre se abren las puertas. ¿Ves? Mirá, que tengo muchos mapas de Piggy, jugados. Que se cayó el candado para adentro. ¡Wow! Vamos a revisarlo. Me parece muy bien, Cerso, pero vamos con la espada Super 3000 en la mano. Pero que este lugar se ve mejor que la cabaña. Y tendremos que buscar otra llave, ¿en serio? ¡Oh, pero chicos! ¿Dónde podría estar la llave? ¿Estará dentro de la caja? ¿Estará colgada en la pared? ¿O estará atrás de mi cabeza? Déjenlo en los comentarios que no la veo. Bueno, sí, dale. Vamos a abrir la puerta. ¡Y dale! ¿Por qué siempre me rompen las patas? ¡Oh, oh! Que no me gusta este camino. ¿Por qué hay una calavera acá? Salte hacia... ¡No voy a saltar hacia abajo! ¡Que me van a matar, señor! ¡Y pedazo de calavera que había un gigante acá! ¡Esperen! ¡Vio la salida del otro lado, Cerso! ¡Que la salida dice no entrar! ¿Cómo vamos a ir para... Un botón rojo. ¿What? ¿Que tenemos que tocar ese botón? ¿Ese botón va a abrir la salida o algo así? ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero qué largo que es esto! ¿Por qué hay dos botones? ¡Dale! Tranquilo, Cerso, que yo te cubro. Vamos a ir a tocar los botones. Que no sé para qué sirven, pero los tenemos que tocar porque son rojos y grandes. ¡Ah! ¡Que me abren más camino! Bien. Pasamos del otro lado. ¿Y este botón me va a abrir la salida? Bien. Tocamos el botón. ¡Cuidado que la cosa de la pared se sale! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pasé de casualidad! Y ahora sí nos vamos a meter dentro del ascensor, pero que acá dicen no entrar. Bueno, parece que es la única manera de salir de aquí. Juan Carlos, más te vale que hayas encontrado pizza o algo así, porque no hice todo este camino para seguir comiendo frijoles, ¿eh? Y ahora, a ver, hagan sus apuestas. ¿Este ascensor va a ir para arriba o nos vamos a ir para abajo? Yo espero que nos vayamos para arriba, ¿no? Porque si nos vamos para abajo, nos van a tirar de las patas. Bueno, ¿pero qué es lo peor que puede pasar? ¡Ah! ¡Que se cae! ¡Pero dale! ¿Qué fue eso? ¡Que se rompió el ascensor! ¡Eh, Cerso! ¿Por qué estás tras las rejas? ¡No, dale! ¿Qué? ¡Que me acabas de encerrar! ¿Cómo terminás dentro de una caja? ¡Ah! ¡Y callé hasta Juan Carlos! Juan Carlos, ¿estás bien, compañero? ¿Por qué estás adentro? De una jaula para... ¡No! ¡Que aparece el vampiro! ¿Señor vampiro? ¡No, que se enojó! ¡Pero si yo no hice nada, señor vampiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tuntos! ¡Cayeron en mi trampa! ¡Pero dejame salir de acá, señor vampiro! ¡Que tengo mi super espada 3000! ¡Ah! ¿Querés salir de acá? ¡Sí, por favor! Bueno, te voy a dejar salir. ¡Vamos! ¡Que le ganamos al señor vampiro y que no tuvimos que pelear contra él! ¡Pero vas a tener que pelear conmigo antes! ¡Ja, ja, ja! ¡No pasa nada, señor vampiro! ¡Que tengo el band de vampiros 3000 y que lo vamos a poder destruir! ¡Pero qué que salen demonios debajo del piso! ¡Dale, Cerso! ¡Matamos al demonio! ¡Pégale! ¡Y en tu cabeza, señor de... Demonio, ¿va a subir la lava? ¡Cuidado, Cerso! ¡Que este truco ya me lo conozco, señor vampiro! ¡Que no me va a tocar las patas! ¡Oh, pero qué música épica! ¡Que tenemos una batalla super épica, Cerso! ¡Toma demonio esto! ¡Y toma esto también! ¡Que no me vas a agarrar con tus pinches, señor demonio! ¡Vamos! ¡Que le tenemos que ir a pegar al señor vampiro! ¡Toma esto, vampiro! ¡Y toma esto también! ¡Que te voy a romper los tobellos, señor vampiro! ¡Y vamos! ¡Que lo derrotamos! Señor vampiro, ¿va a liberar a Juan Carlos ahora? ¡Chicos! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¡Ahí vamos, Juan Carlos! ¡Esperá un segundo! ¿No ves que estoy peleando contra un vampiro? Eh, chicos, ¿podemos confiar en él? Se suponía que debía vernos en la mitad de la noche. Pero que lo secuestraron, Cerso. ¿Cómo no vamos a confiar en Juan Carlos? ¡Que es nuestro amigo viejo Juan Carlos, Cerso! ¡Tenemos que confiar en él! Vamos a liberar a nuestro amigo, Cerso. Que no podemos matar siempre a nuestros amigos. ¡Sacalo dentro de la jaula! Ahora se cae en el ácido, ¿vieron? Sería épico. ¿Oh, Juan Carlos? ¿No te vas a transformar en un vampiro? ¡Tío! ¡Gracias por salvarme! De nada, Juan Carlos. ¿Ahora me podés dar pizza, por favor? ¡Déjame mostrarte cómo salir de acá! ¡Vamos! ¡Gracias, Juan Carlos! ¡Que nos va a salvar! ¿Pero para dónde salimos? Este túnel debería llevarnos a la cabaña. Pero que no llego hasta allá, Juan Carlos. Que me voy a quemar las patas. ¡Ah! Que siempre lleva maderas en el cabuz este señor. Y a todo esto, ¿no estábamos yendo a la casa de la abuela? ¿Dónde está la abuela? Que tengo que ir a comer con ella. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó que se está rompiendo todo al... ¡Buen final! ¡Vamos! Que yo sabía que Juan Carlos no era malo. Pero dale, que al final nos fuimos a la casa de la abuela. Pero hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Dejar en los comentarios otros juegos que quieren que juguemos. Pero por hoy, les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao!